Voy, donde quiero con cualquiera, donde sea papi Voy, donde quiero con cualquiera, donde sea papi Donde con cualquiera, donde sea papi ¡Fa! ¡Fa! Así, así, así me gusta a mí Así, 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 así Así, así, así me gusta a mí Así, 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 así Voy donde quiero con cualquiera Donde sea papi Voy donde quiero con cualquiera Donde sea papi boy Donde con cual Donde sea papi boy Donde con cual Donde sea papi Papi Donde sea papi boy Voy, voy, papi, voy, 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 papá, voy Voy, voy, papi, voy, 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 te quiero Voy, voy, papi, voy, 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 papá, voy Voy, voy, papi, voy, 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 te quiero